El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que el terrorista, conocido como Ciro, fue abatido en Ayacucho, tras enfrentamientos con la Policía Nacional. Según este parte oficial de las Fuerzas Armadas, el hecho se produjo pasado el mediodía del 1 de octubre, mientras la Policía Nacional patrullaba la zona. El día 1 de octubre de 2017, aproximadamente a las 12.45, patrullas de las Fuerzas Armadas, en circunstancias de patrullaje en Ayacucho, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, tuvieron enfrentamiento con delincuentes. Luego del enfrentamiento, se logró recuperar un fusil galil que había sido robado a las Fuerzas del Orden, lo cual permitió identificar al presunto integrante de la agrupación narcoterrorista Sendero Luminoso. Como se recuerda, en la zona del Braen, usualmente ocurren enfrentamientos de la Policía Nacional con narcoterroristas, y ante eso, han afirmado que continuarán realizando operaciones en la zona, a fin de alcanzar la paz y desarrollo para esta convulsionada región del país. Carlos Rosales, Noticias en Digital